La educación y la creencia de los menores de edad debe ser un trabajo de toda la sociedad debido a que son el futuro de nuestro país. Por el momento tenemos una sociedad relajada, así lo señala el diputado local, Jorge Moreno Salinas. El operativo Mochila en las escuelas de la entidad Veracruzana es necesario para verificar que los estudiantes no traigan objetos con los que puedan ocasionar algún daño a sus compañeros. Es necesario tomarse todas las medidas necesarias desde casa y hasta en los planteles educativos para evitar que ocurran casos como el de Torreón. Donde haya una sospecha o donde haya alguna cuestión recurrente de niños con conducta conflictiva deberá tomarse todas las medidas. Yo creo que eso es bueno. O sea, para mí debe ser en la casa, en la escuela, y si es necesario revisar las mochilas para que los niños no tengan acceso a una pistola, a un cuchillo, habrá que hacerlo. Señaló que todos deben poner los radares en alerta y donde exista alguna sospecha o conducta conflictiva con algún menor, se debe atender de inmediato por todos los flancos posibles. Los vecinos lo cuidaban uno y el maestro era una autoridad, pero se fue acortando tanto. En mi casa permitían que el maestro nos reprendiera, nos regañara, nos castigara de alguna forma. Y si no era en exceso, eso debió ser. Por eso tenemos otra formación. Pero si ni en la casa, ni en la calle, ni en la escuela, los niños son vigilados, los niños se les da seguimiento, los niños y las niñas, por eso tenemos una sociedad relajada. Denise López Barrera, Noticieros Televisa.